¡Vamos! ¡Vamos por Plutas! Gracias, vamos, vamos. Yo también creía que era Plutas, Rufi. Hola amigos, soy Peláez, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que estás aquí, entonces suscríbete. Aquí se habla de deporte, de comida y hoy día vamos a subir una montaña porque es mi primera carrera de trail. Miren con quién estamos aquí, con la chinita. La chinita no va a correr, pero me viene a acompañar, me va a estar esperando en la meta. Me va a dar ese ánimo que yo necesito para poder llegar y superar esta prueba. También están ahí mi querida Yili, vamos a ver. Ahí está Yili, que tiene mucho calor, está más sabiduría. El patrón del bar, señores. Patrón del bar. ¿Qué tal, Peláez? ¿Llegamos o no llegamos? Llegamos, llegamos, yo creo que sí. ¿Qué espera el patrón del bar para esta carrera? La Michelop al final. Ahí está, muy bien, eso me gusta, muy bien, cerrado, mi brother. Vamos a ver qué nos depara esto, me encanta. Querido José, tú que nos has traído hasta aquí, nos podrías decir, podrías contarle a la gente dónde nos encontramos, por favor. Yo todavía no me despierto, así que no sé dónde estoy, pero... Pues ya, y yo que me había sentido tan seguro cuando me habías traído, te vi manejar tan bien. ¿Dónde estamos? Estamos en Chacra, llegando al inicio de la carrera. Ah, muy bien. Chacra, ¿dónde queda? En Pachacamac. ¿Y qué? ¿Dónde está el mapita? No tengo mapa. Gili, ¿tú tienes tu mapa? Sí. A ver, mira, Gili nos va a decir cómo va a ser la carrera. Primero empiezas con trocha, por acá. Ahí está, eso. Tienes una pequeña subida. Ahí está. Y después la bajada, que para mí es lo más bravo. Y luego otra vez ya. Y regresas. Ya está, señores. Mi lampa, que vean, es un mapa andante. Bueno, seguimos. Miren, ya hay un montón de gente que está llegando. El mapa también sale aquí, en el dorsal. Ahí está, ¿eh? Lo vieron, por si te pierdes. Para que veas cómo es más o menos los desniveles y eso. Ya llegamos a donde se está concentrando toda la gente para la partida. Hace un hotel que se llama Chakras. Ahí está. Ya tiene pinta de un sitio más concurrido. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Qué ilusión. Es mi primera carrera de trail. Así que me gusta, me gusta. Estos 10 kilómetros están cargados de ilusión. Bueno, ya estamos en la zona de concentración. Me he encontrado aquí con una gacela. Chicos, si ven a Goofy perdido por la montaña. ¡Grandes! Ya estamos empezando a calentar. Calentamos y después empieza la carrera. Ahora estamos con el gran Mariano Brescia, señores. Está equipado. Creo que está tan espirito que va a regresar y va a volver a salir. Ahí está, grande. Estamos a punto de partida, mi hermano. Así es. ¿Cuál es el objetivo de la carrera de hoy día? Divertirse. Eso, muy importante. Ese es el objetivo siempre, divertirnos, señores. Vamos a partir, mira, todo el mundo se acumula. Segundos finales. Ahí va, segundos finales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, partida. Diez kilómetros. Ahí va, señores. El secreto es ir suave al principio para que no nos agarren la bajada duro. Vamos juntos. Hasta ahí vamos a llegar. De lo blanco. Hasta ahí, de verdad. Alto. Después todo lo habéis atrochado, ¿lo habéis atrochado? Sí, claro. Para abajo. Bueno, pasito a pasito, poquito a poquito. Ay, 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 mamá. El momento de la verdad. Se puso empinada la cosa. Pero seguimos. Ya casi notado. Sí. Ya casi notado. Vamos a tener que subir. Ahí está. Están las sombrillas. Bueno. Ay. Ya casi hemos empezado a caminar, señores. Pero rápido. Pero rápido. Seguimos. No nos rendimos. Miren, gente. Para que se hagan una idea de cuánto hemos avanzado. Buenas noticias. Tampoco somos los últimos. Así que seguimos. Miren, gente. Ya estamos casi arriba. En esa sombrillita de ahí. No sé si la ven. Está por ahí, por algún lado. Te dan agua. Son los cinco exactos. La gente inteligente, como Mariano, trae su mochila. La gente que no sabe ni mierda, como yo. O tu vasito de plástico. Espera a los cinco kilómetros. Llegamos a mi parte favorita, el punto de hidratación, señores. Gatorade. Me tupí la oreja. Vamos, vamos por Pluto. Estoy esperando a mi compañero. Vamos, compañero. Ya está bien. Me comeré una media mandarina mientras espero a mi compañero. Ahora a bajar con mandarina en mano. ¿Qué pasó lo bueno? Empezó lo bueno, señores. Vamos, Mariano. Ya estamos, ¿ah? Ya estamos casi, señores. Miren por dónde hemos bajado. Ahí está. ¿Cómo va, Mariano? Última subida y ya estamos. Kilómetro seis, más o menos. Creo que ya pasó la peor parte. Ya ocho kilometrazos. Exacto. Ahí está, ocho kilometrazos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Una hora y ocho. Una hora y ocho. ¿La podemos acabar en hora y veinte o no? Vamos a quince. ¿Hora y quince? Hora y quince. Sobrado, muy bien. Vamos, señores. Seguimos. Ya veremos. Ya nos vemos en la mesa. Neta, señores. Para ver en cuánto lo hicimos. Mariano me ha dicho que continúe un rato porque creo que ya lo estaba aturdiendo. Así que he continuado y quedan 500 metros. Así que vamos a acabar esto, señores. Ya nos reventamos esta montaña. ¿Qué está, señores? Lo logramos. Por y veinte. Lo logramos. Bueno, gente. Ya estoy más tranquilo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ahí está. Ahí me han dado mi medallita. Hace una bonita carrera. Después de un montón de tiempo lesionado, volver a correr. Se siente estupendamente bien. Nos vemos en el siguiente video, señores. La gacela ya está de pie. Cerrado. La gacela ya está. No, no. No, no. No. No.